Las palmas arriba, todo pasión, toda Argentina Este es el sabor de la cumbia colombiana de la onda sabonera Cumbia Tengo resignar que ya no esté Aunque esté muy triste, ya no lloraré Tú eres feliz si estás con él Era mi amigo, pues ya no lo es ¡Cumbia! ¡Sabrazo! ¡Sabrazo! Que le vaya bien, que le vaya bien Que le vaya bien, no te extrañaré Quédate con él Que le vaya bien, que le vaya bien, que le vaya bien Tú que es magniciosa, ya no lloraré Aunque yo te extrañe Aunque yo te extrañe Quédate con él ¡Cumbia! ¡Cumbia! ¡Sabrazo! 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 ¡Con el sabor de la cumbia colombiana! Que le vaya bien, que le vaya bien, que le vaya bien 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 ¡Gracias!